¡Hola Buris! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau, bienvenidos a The Pig & Buri y el video de hoy es una rutina de abdomen en casa. A mí que les gustó muchísimo la rutina de pierna y glúteo en casa y varios de ustedes me pidieron por aquí y por Instagram que les compartieron la rutina de abdomen en casa. Así que aquí está. Estos ejercicios me encanta incorporarlos a mi rutina de abdomen. Son 6 ejercicios que aparte puedes ir haciendo un poco más difíciles conforme vas avanzando y ahorita les voy a enseñar en el video cómo lo hago yo. Así como les comenté en el video pasado de rutina en casa, les recomiendo que con el tiempo traten de adquirir un poco de equipo si es que a ustedes les gusta entrenar en casa. Un par de pesas, algunas macuernitas, algún tipo de pesa rusa o así para incorporar sus ejercicios e irles dando mayor dificultad conforme vayan avanzando. Abdomen es un área que no necesita tanto tiempo de recuperación así que puedes entrenarlo hasta 5 veces por semana ya sea en casa o en el gimnasio y recuerda que si estás buscando tener un abdomen tonificado, un abdomen plano o simplemente notar un poco más de definición también es súper clave tu dieta. Así que trata de cuidar tu dieta y consume suficiente agua. Y la idea es que trates de realizar todos estos ejercicios seguidos dando un descanso máximo de 30 a 45 segundos entre cada ejercicio, hacer 3 series de todos los ejercicios y dar un descanso máximo de 3 minutos entre cada serie. Y por el momento creo que eso es todo lo que tengo que decirles de los ejercicios, así que vamos a ver la rutina. El primer ejercicio es una sentadilla con elevación de rodilla y lo que vamos a hacer es llevar nuestra rodilla lo más arriba que podamos hacia el hombro contrario, vamos a hacer una sentadilla en el medio y vamos a cambiar de lado. Y la razón por la que hacemos este tipo de ejercicios en lugar de abdominales comunes es porque este tipo de ejercicios mantienen mayor cantidad de músculos involucrados, se llaman ejercicios compuestos y son de los que les hablé en mi video pasado de cómo desarrollar masa muscular y son ejercicios muy efectivos también para cuando quieres tonificar o incluso perder un poco de grasa. Y si ya eres una persona avanzada en el entrenamiento puedes agregar una pesita como yo lo hice aquí. El segundo ejercicio son jackknives a una pierna y lo que vamos a hacer es estirar una pierna y el brazo contrario por arriba de nuestra cabeza, vamos a subir, vamos a llevar nuestra mano hacia el pie, todo el tiempo tratando de hacer movimiento coordinado entre el pecho y la pierna, la pierna estirada, los hombros atrás y abajo, el abdomen contraído, el cuello largo, tratar todo el tiempo de mantener barbilla lejos del pecho para que todo el movimiento sea muy limpio y si ya eres alguien avanzado puedes poner una pesa en la mano como lo estoy haciendo yo ahorita. Ah, y la otra mano, la que está libre, traten de no recargarla en el piso, solo manténganla a un lado por equilibrio. El tercer ejercicio es un contacto alternado de talones y lo que vamos a hacer es despegar nuestra barbilla, el cuello y los hombros del tapete, vamos a mantener esa contracción con la barbilla pegada al pecho, brazos largos a los lados y vamos a tratar de llevar nuestros dedos de las manos lo más abajo hasta los dedos de los pies tratando de hacer una compresión máxima en los oblicuos. Trata de mantener tus brazos lo más pegados que puedas a tu cuerpo y de ir lo más abajo posible. El cuarto ejercicio es una plancha sobre antebrazos con giro de cadera y lo que vamos a hacer es subir a una plancha sobre nuestros antebrazos, los codos alineados con los hombros y la cadera alineada con los hombros y vamos a llevar la cadera de lado a lado lo más abajo que podamos con el abdomen contraído y las costillas adentro. El quinto ejercicio es una plancha con rodilla al codo y lo que vamos a hacer es subir a una plancha sobre las manos con las muñecas alineadas con los hombros y la cadera a la altura de los hombros, el abdomen contraído, las costillas adentro y vamos a llevar nuestra rodilla lo más arriba que podamos hacia el codo alternando un lado y otro. El último ejercicio es una elevación de cadera con piernas elevadas y lo que vamos a hacer es levantar nuestra cadera lo más arriba que podamos con piernas estiradas tratando de llevar nuestros pies lo más arriba que podamos apuntándonos hacia el techo y si este ejercicio ya es sencillo puedes intentar esta otra variación que la verdad es bastante retadora y lo que vas a hacer es elevar la cadera, llevar tus piernas arriba y cuando vengan de bajada vas a flexionar piernas, vas a elevar brazos y con el impulso vas a levantarte en este tipo sentadilla y en las primeras repeticiones puede ser un poco complicado incluso a mí me cuesta un poco de trabajo ir hacia arriba pero ya después de unas cuantas repeticiones es mucho más sencillo y la verdad es que es muy divertido también. Y eso fue todo por el video de hoy guris, creo que yo estoy toda desplingada pero no importa, recuerden que si al principio no pueden hacer todos los ejercicios seguidos o a lo mejor de pronto no pueden hacer todas las repeticiones no se preocupen, siempre hagan su máximo esfuerzo y traten cada día de hacerlo un poco mejor para que vayan viendo progreso y no se desesperen y realmente tampoco sientan como frustración si de pronto no pueden hacerlo todo, cada cuerpo es diferente y todos empezamos en nuestro camino en un estilo de vida saludable. de forma diferente, algunos tienen una mejor condición, algunos necesitan trabajar un poco más pero lo importante, lo importante es hacer siempre el mejor esfuerzo. Espero que les haya gustado este video, si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal si aún no se han suscrito porque subo contenido nuevo todas las semanas, también no olviden seguirme en Instagram, ahí les publico muchas cosas de mi rutina, de mi dieta y podemos estar como más conectados. y si incorporan estos ejercicios a su rutina de ejercicio me encantaría que me platicaran como les está yendo aquí abajo en los cómics y que también me cuenten de que otras cosas les gustaría ver videos en el canal y yo los veo muy pronto Buris, les mando un gran abrazo, que tengan una semana increíble y los quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!